Dicen que la victoria es dulce, pero no es así, porque detrás de cada victoria hay muchas derrotas. El jinete de guerra es el ser más poderoso al que me he enfrentado, y no solo me quitó a muchos de mis amigos, me quitó parte de mi familia. Pero finalmente lo destruí, o eso creí. Cobra, Kono y yo nos encargaremos de mantener a lo que queda con nuestra familia. Y si alguien intenta algo en contra de nosotros, lo destruiremos. ¡Adiós, el Dino, 11ª temporada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!